¡Muy buenas a todos chicos! ¡Estamos aquí en un nuevo vídeo! ¡Hola! ¡Yo play B! No, yo play A ¡Muy buenas a todos chicos! ¡Estamos aquí en un nuevo vídeo! Y el día de hoy, como podéis ver en el título Estoy jugando matchmaking En una cuenta Nuevísima Sin Prime, sin nada CSGO gratis Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos encontramos? Aquí vuelan los headshots Y no soy yo Este tío Se ha hecho 4K Da igual Vamos a ver Vamos a ver que nos encontramos Esperanzas No tengo muchas, la verdad La verdad es que creo que alguien va a ir cargado Sí o sí Porque supongo serán todos cuentas nuevas Mira, por los rangos Esto es 2, 2, 2 Esto será 3, 2 Y este será 5 Y todos los demás 2 No sé, no sé Yo creo que Que se va a liar parda Que aquí va a haber más hackers ¿Es que es que en el overwatch En el overwatch Yo ya sé a lo que vengo Vale, entonces estoy un poco asustado Porque solo veo Que ver gente Nivel 1, nivel Nivel de caca Pegar headshots, pero a mansalva El Este sin nombre, con la eagle No le des otro arma Me voy a pillar yo la eagle A ver, obviamente Yo no estaba jugando a esto para darme Un paseo y pensar que soy buenísimo Vengo a jugar a esto porque Porque sé lo que hay Realmente Y me hace gracia Y una polla, bro Tome El de las caca ¡Wa! ¡Mira este! ¡Llévalo todos chistos! ¡Ay, Dios mío! Yellow 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 Yes, yes ¿Por qué estás equivocando, hermano? Yes Pero, ¿por qué? Este hombre equivocando también Sí, sí, ambos equivocando Pero, ¿puedes explicarme El fan de jugar con chistos? Yellow Yes, yes Ay, Dios mío Yes, yes Dice Es tan inútil Que no sabes ni hablar, tío Oh, my God Bueno, pues Yo os avisé Leí luego por los comentarios Que decían No, yo empecé a jugar Y no me he encontrado nada Realmente Aquí Aquí tienes Aquí tienes Tu 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 Partidas de CSO gratis Eh Espectaculares Claro Y en vista a esto ¿Qué hago yo, tío? Sigo jugando Y juego Bueno Obviamente voy a seguir jugando Pero Subo como Highlights Hago Highlights Subo la partida entera Es que ya me dirás Tú Qué gracia tiene Contra gente Que está Hackeando, tío Es que lleva mierda Este tío No es gracioso Este, mira Voy a hacer una cosa Que tenéis que hacer Todos Y os toca Alguno Hacer esto ¿Qué do you mean? Es no Nice He's cheating He's not playing But himself I know Dude But I want to Can't drop Como que nice Como que nice Le estás diciendo nice A un tío Que está chateando O sea Muchacho ¿Qué te pasa? Es que no voy a tirar Ni el humo Pa' qué Full B Si es que ven todos a través de él Go, spinner, go, go B Jeje 1, 1, 9 Ah, tío, casi lo mato al puto cheto Tío, ¿cómo puedes morir si lleva hacks? Hola, ¿cómo puedes morir? ¿Cómo puedes ser tan malo? Lleva chetos, bro El autoloog Eh, sabíamos a lo que veníamos O sea Estaba destinado a que pasase Eso, yo ya lo sabía Pero tío, no me imaginaba Que iba así tan Hey, hola Tío Uno en cada equipo, por si acaso Repartiéndose Hijo de puta Hijo de puta, tío El cheater es un main Just wallbang in with your shit Es muy inaventable, tío Hostia, que se me va a mí también el cheto ya Me integro Highway Highway Tío Yo creo que esos dos también llevan O sea El que no tiene nombre de su equipo Lleva seguro Y el Zarechini este Yo creo que el Zarechini este también Lleva mierda No lo sé Lo tengo que ver un poco más Pero yo creo que también Me atrevería a decir Vaya Luego a lo mejor no Pero no sé Tío Qué asco Es que encima Luego les preguntas ¿Por qué lo haces? Y es en plan Eh 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 ¿Qué te pasa aquí? ¿Estás usando una chica chica o algo? Sí, sí, chica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, chica, por favor. ¿Cómo puedes morir de chica? Eso es malo. Soy ruso, no ingles. Ay, no. Vamos, curva, blyat. Sí, sí, sí. Es ruso, ¿sabes? ¿Qué menos? Venga, venga, vamos. Fuso. Tú, 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 tú. Oh, my God. Ay, 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 ay. Su cheta es mejor que nuestro, tío. Ok, chicos, ok. Ay, 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 Dios. Ay, Dios, que está haciendo el peonzo. No, 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 no. Bye, bye, motherfucker. Bye. Eso es lo que tenéis que hacer cuando estéis jugando con... Con chetos, tío. Porque es lamentable. Es que no vais a aprender, o sea, no vais a... Con un pago con chetos en vuestro equipo no vais a aprender una mierda, tío. Pero bueno, es lo que hay. Yo me estoy al fin de cabo. Ya veis. No me he esperado mucho menos. O sea, ya os lo dije. Voy a encontrarme gente cargadísima, a full. Me da lo mismo, realmente, porque sé que es lo que hay. Sé que... Sé que es la cagada que hicieron, porque es absurdo meter un juego gratuito sin tener un buen anti-cheat ni pollas. Pero bueno, esto es lo que se encuentra un jugador que acaba de empezar nuevo. Y ahora te digo. Yo conozco el juego con Prime. No es tan heavy. Te encuentras chetos, pero son más disimulados. A lo mejor no te encuentras tantos. Realmente un pavo. Oh, Dios mío. Realmente un pavo. Realmente un pavo. Que sea nuevo. Que sea nuevo. Ya. Ya eres so good. I am what? Good. Tío, 47 en 2. O sea... Una persona... Que realmente entra nueva a este juego. Que... Que... Que le va a hacer quedarse después de ver esto. Quiero decir... A ver. El juego está de puta madre. El juego mola. Todo lo que tú quieras. Pero si te vas a encontrar durante todo el tiempo hasta que subas a nivel 21. Este tipo de cosas. ¿En serio? ¿Valve? ¿Crees que la gente... Va a quedarse a jugar a tu puto juego, tío? ¿Está pasando el medio? Sniper, sniper. Ah, tío. Es que no se puede hacer nada, ¿sabes? A ver. Realmente... Realmente es lo que hay. Estaba claro. Pero, tío. ¿Tan heavy? No sé. Tan heavy... Me parece un poco... ¿Valve? ¿Valve? Lo estás haciendo muy bien. Sigue sacando Battle Royale. ¡Pimbi! Así, con el dedo amorfo. No te mereces ni un buen like. Hijos de puta, tío. Es lo que hay, tío. Es lo que hay. Solo queda mamar rabo y aceptar. Es que este juego es una mierda. Gracias. No sé. 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 Así se muere el cheto, tío. Es que le he mao. He matado el cheto. Ay, Dios mío. Vaya partidita, tío. En serio. ¿La gente que esté empezando a jugar ahora? Eh... ¿Os habéis encontrado este tipo de cosas? O... ¿Habéis visto esto? No sé, tío. ¿Y Kikeana? ¿Y Kikeana? ¿Y Kikeana? Tío. Si es que es lo que consiguen. Valver realmente es lo que consigue. Que el juego se quede para esto, tío. Para team kill. Team kill de mierda. Y poco más, ¿sabes? Es una basura. Pero bueno. Lo que hay, ¿no? ¿Tenemos acceso gratis? Pues toma acceso gratis. Mi amigo. Hijo puta. Pero tú creo que también vas un poco hasta arriba. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Yo creo que en los dos primeros llevan mierda. No sé. Madre mía. Y es que realmente tampoco se puede hacer nada, porque ya te digo. Seguramente estén... Bueno, no creo que estén haciendo remale. Porque... Al�... Es una movida Y este pavo También lleva mierda Yo os lo he dicho Voy a denunciar a los dos que no lo he hecho Acordados de denunciar Importante Para que Al menos yo que se Los valen Ah cheater Y es que Lo peor es que no son capaces El otro equipo de Expulsarlo porque No sé ni por qué Tío Porque tienen un problema Míralo Es que ese tío Lo sabe todo Es lo que hay Gente es lo que hay Estaba claro Realmente ¿Quién se ha esperado algo distinto? ¿Quién se esperaba algo distinto? En serio Había alguien De todo el chat De todo el mundo Que está viendo este vídeo Había alguien Que se esperaba Que no hubiese Un tío con mierda En serio ¿Ves? Este niño Pues bueno Yo que sé Es un niño Pero al menos No es retrasado Luego te llega Otro niño Que sí que sea Retrasado Y te lo encuentras Con todo el pack ¿Sabes? Mira eso Mira eso ¿Has visto eso? Es que no No se puede hacer nada A veces Tío Es No sé Y seguro Que son putos Subnormales Bueno Obviamente Son subnormales Ya, ya Mira Si no se ponen Chetos Pierden O sea Pierden literal Porque son malísimos Espera Voy a Son dos premades De chetos No van a No van a Quiero decir No van a kiquearse Entre ellos Porque son premades Mira no Si es que ya está Por detrás Y esto es lo que te encuentras Nada más empezar a jugar Insisto Que te motiva A seguir jugando Después de ver Esta puta basura De partida Quiero decir Puede que te empareje Con gente mejor Puede que te empareje Con gente peor Puede que te sacas El pene Porque La gente es más mala Que tú Con la que te están Parejando Puede que la gente Con la que te empareje Sea muchísimo mejor Que tú Y comas polla Y te tintees Por eso Pero tío Al menos tienes chance Tienes chance de mejora Sabes que puedes Progresar en el juego Sabes que Que es legit Que al menos Pues eso Tienes un chance De progresión No como esta mierda En esta mierda Sabes que Que no hay tu tía Que da igual Lo que hagas Que no vas a poder Hacer nada en la partida Eres un puto Muñeco de mierda Que va a ser Violado brutalmente Por cuatro putos Subnormales Eso es Ahora mismo El CSGO Este es el CSGO Y claro Luego pasa lo que pasa Realmente Te metes Con un Te metes con una Premade Y ya estaría Tío Se meten Con Premade Con En Premade Con otro Y ya es que No los echan O sea No los puedes echar Realmente Como no te dediques Toda la puta partida Vale Como no te dediques Toda la partida A perseguir A perseguir al pavo Intentar ponerte delante De sus balas O Hacer algo de eso Es que realmente No vas a conseguir Que lo echen ¿Por qué? Porque tiene a su amigo Con dos neuronas Que lo único que sabe Es darle al F2 Para que no le echen Al otro Tienes a ese tonto A ese colega tonto Esperando Para que Para que no le echen ¿Sabes? Mira esos wallbang Así que ahí no me voy a meter Si es que no No tiene sentido Hijo de puta Le tenía la cabeza Paso de decirle Nada tío Porque va a ser El típico Subnormal niño De que dice Ah si Pero te voy ganando Ya pero es concheta Pero te voy ganando Hola Eh A ver Sé que tus padres Te tenían que haber Pegado un puñetazo En la cara Y te la tenían que haber Hundido Y te habían dejado Más subnormal De lo que estás Pero al menos No serías tan puto Gilipollas O al menos No seguirías vivo Y no estaríamos sufriendo A un puto cheto De mierda Asqueroso No se puede hacer nada Realmente El otro también lleva Mierda Aunque no sea tan cantoso Como ese Como ese Lleva mierda O sea que Quiero decir Alguien se esperaba Algo distinto En serio Ponedme en los comentarios Os esperabais Algo distinto De esta partida De esta serie Porque me juego Lo que quieras A que De las 10 partidas Que tengo que jugar Voy a tardar el doble Porque todas van a ser Conchetos Plata 2 Tío Plata 2 Es que Oh my god Y están siendo Busteados Por un puto cheto Que no pueden Quiquear Porque está jugando En puto Premade Que gracia Tiene señor Por favor Explíquemelo Pero bueno Hasta aquí el video De hoy Seguiré subiéndolo Si veo que os gusta O algo así Intentaré Hacerlo así Más Más entretenida La partida Aunque vaya Así Obviamente Conchetos Y perdiendo Pero igualmente Si veo Que no Que se quedan Muy largas Que se quedan Muy vacías Porque tampoco Puedo realmente Jugar bien Y todo eso Igual miro De como Hacer partidas Recortadas No sé Vosotros que preferís No sé Ponerme si os gusta Esta serie Ponerme si os esperabais O no Que iba a salir Cheto Yo espero que sí Si alguien De los que está Viendo el video Acabo de empezar Ponerme vuestra experiencia Y Pues nada Poco más Espero que os haya gustado Dejar un buen like Y nos vemos En más vídeos Adiós Luego voy a hacer Streaming Tenéis el canal de Twitch En la descripción